En 200 hectáreas en el Bajo Cauca se adelanta el plan piloto de fumigación de cultivos ilícitos con drones. Según el gobernador de Antioquia, las pruebas buscan medir el nivel de precisión de la aspersión con estos dispositivos. La administración departamental busca drones de mayor capacidad de carga para aumentar las áreas y los rendimientos. Según el gobernador, los drones ya están volando y fumigando. Este drone es un drone que está funcionando con unos 15 kilos aproximadamente de insecticidas y ya hemos recibido otras ofertas a medida que vamos avanzando. Ya nos ofrecieron un drone que maneja hasta 80 kilos de insecticidas, o sea que podría sin parar fumigar hasta 25 hectáreas. No sin algunas dificultades. Como es natural en un proceso de experimentación y como están fumigando tan bajito, con tanta precisión, uno de los drones se enredó en un árbol y hubo que reemplazarlo por otro y arreglar el que se quedó enredado en un árbol. El gobierno departamental aseguró que la prueba piloto busca mejorías. La gente dice que ellos no han visto los drones, pues lo primero es que donde se utilicen drones no se va a decir el lugar exacto por razones de seguridad. Segundo, no tenemos dos mil drones trabajando, sino dos. Entonces no están siendo vistos como las revistas de la Fuerza Aérea. El gobernador Luis Pérez aclaró que a pesar de la prueba piloto con drones, continúan los programas de erradicación manual y los programas voluntarios de sustitución.